Hoy hemos visitado a la profesora Marta Salgado, deja esta aula que por 27 años usted dio sus clases. ¿Qué siente al irse de Sabana Grande y haber dejado una educación de unos 27 años a miles de estudiantes? Me siento feliz porque culminé y ayudé bastante a mis alumnos. Pero sí, me siento triste porque dejo la institución, dejo a mis compañeros y mis alumnos. Ahora son 27 años de servicio duros para usted. ¿Por qué decidió salir, irse? Porque ya tenía la edad, ya tenía los años de servicio. Ya tenía que irme porque ya no daba para más. Pero sí, como madre, me sentí como madre de los alumnos, ayudándolos, aconsejándolos económicamente y aquí estoy para seguir sirviéndoles. Ahora, ¿qué legado deja usted, profesora? Grandes profesionales. Centenares, miles. Centenares, miles de alumnos ya graduados que prácticamente algunos ya están casados. Y siempre ellos dicen, no, que ahí está la profesora Marta y que quédate con la profesora Marta porque la profesora Marta es buena. Ellos dicen eso, ¿verdad? Pero como maestra yo tenía que cortarme de las dos formas. Ahora, ¿cuál es su experiencia en este trabajo? Mi experiencia fue grande porque yo aquí gestioné varias ayudas para este taller, los cuales la logré. Además de eso, hacíamos grandes exposiciones de los trabajos manuales que aquí se realizan y que prácticamente conmigo los aprendieron a hacer. Me dijo que tenía alegría porque va a descansar y tristeza porque deja las cosas. Así es. ¿Por qué tiene tristeza? Porque me va a costar acostumbrarme, ¿verdad? A no estar aquí en el colegio con los alumnos. Pero tristeza, alegría porque voy a estar con mi familia en los últimos años de mi vida. ¿Y tristeza? Tristeza porque ya no lo voy a tener conmigo, ¿verdad? Dicen que un maestro es como un padre para sus alumnos. ¿Usted cree eso? Así es, sí. ¿Usted lo sintió? Lo sentí, lo sentí, sí. ¿Qué les podría decir a esos alumnos? Que sigan adelante y que se sigan preparando porque Honduras necesita de ellos. ¿Cuál es la nostalgia más difícil que le da? De los alumnos. ¿En general? Bueno, a veces encontramos algunos que venían sin desayunar, sin tener los alimentos adecuados en su casa. Aquí a veces venían a costezar, a dormirse. Pero nosotros tratamos, yo principalmente, de ayudarlos así, haciéndoles cositas así para que ellos podían alimentarse, ¿verdad? Porque los padres son muy pobres y no es culpa de ellos, ¿verdad? Que los alumnos vengan así por la pobreza que hay en este país. ¿El mensaje que le dirían? ¿El mensaje a quién? A toda la gente, del magisterio, que piensan. Que sigan formando estudiantes porque para eso Dios nos mandó, para que estos hipótesis sigan adelante, para el bienestar de nuestro país. Que sean grandes profesionales, quizás sea el día de mañana el presidente de la república que salga de este pueblo, de esta ciudad y que sigan adelante formándose para el bienestar de Honduras.